¡Wow! Esto de aquí, miren nada más. Pues es hora de un intento más del UFO Catch. Pues bueno, como siempre, venimos a jugar con el UFO Catch. A veces jugamos con ese que está por allá, pero no sirve. Otras veces jugamos con este, que está interesante, pero quiero cambiar el día de hoy. Vamos a jugar con este que es de capsulitas. La garrita tiene que agarrar la cápsula de las que están aquí. Y entonces ya saca un premio. Por ejemplo, ahí está una cámara. Ahí está este. Ahí están todos estos otros. Viajes a Disney. Y un Pies Vita, que es por el que voy a jugar ahora. Jimenita va a agarrar la cámara. Y vamos a jugar. ¿Vas a jugar hoy también, Jimenita? No, ni la otra. Jimenita dice que no va a jugar. Pero ella sí va a jugar. Ahí va. La 5 es la que tenemos que agarrarla de allá. Está bien difícil este, pero a ver cómo nos va. Bien. Ahí va. Lo agarrará, no lo agarrará, lo agarrará, no lo agarrará. Y nada. Nada. Ni modo, pues 100 yenes menos. Ni modo. Ya en algún momento le ganaré esta máquina. Pero les voy a mostrar algo que está. ¡Wow! Esto de aquí, miren nada más. Una super camarita, que me acaba de regalar Jimenita por mi cumpleaños. Miren nada más. Panasonic WX990. Que mi cumpleaños es el 26 de mayo, pero Jimenita me adelantó mi regalo. Así que bueno, espero que les haya gustado esta pequeña broma. Suscríbanse, dejen comentarios y troleen a otros compartiendo este video. Así que yo voy, voy. Para ver otro video, dale click en cualquiera de las imágenes. Y si aún no te has suscrito, dale click al botón que dice suscríbete. Para ver más videos como este cada semana.